¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Pinciperoculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual que me han pedido mucho, que les hiciera unos amarres con la Santísima Muerte, ¿ok? Pues en esta ocasión les voy a enseñar uno, un ritual para que, pues, este amarre va a ser muchísimo, muy poderoso, muy fuerte. Tienes que estar 100% seguro o segura de que realmente quieres este amarre, ¿ok? Este amarre es para siempre con esta persona, pero es con la Santísima Muerte, ¿ok? Realmente, este, no es para hacérselo a cualquier persona, ¿ok? No es por hacerlo por cualquier motivo, simplemente tienes que estar 100% seguro o segura de que realmente quieres esta persona que se quede amarrada. contigo de por vida, ¿ok? Porque no es muy fácil de que ya se hizo quitarlo para atrás, ¿ok? No se puede arrepentir de que ya está hecho, ¿ok? No se puede. Si te arrepientes de que lo hiciste, ya está hecho, ya no hay arrepentimientos, ¿ok? Así es que realmente tienes que estar 100% seguro o segura que lo vas a hacer con esta persona, ¿ok? Recuérdate una cosa, mi gente, me mandan muchísimos mensajitos al número que es para consultas nada más de trabajos personalizados, me mandan muchas preguntas, me mandan el video que si se lo hacen al primo, a la prima, que a la tía, al sobrino. Mi gente, realmente ustedes son los que deciden si lo hacen o no lo hacen. Recuerden que yo solamente les estoy haciendo todos estos rituales para que ustedes sean los que deciden hacerlo o no hacerlo. Yo se los hago a todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño, pero son informativos para que ustedes, si lo quieren hacer, lo hacen en su casa, ¿ok? Yo no les puedo estar diciendo si hazlo para tu pariente, hazlo, no lo hagas, si hazlo, no lo hagas, porque realmente yo no sé ni quiénes son, no conozco a nadie, ¿ok? Entonces ya es diferente cuando yo tengo una consulta con la persona, cuando ya realmente estoy hablando con esta persona de trabajos, ya sé si se pueden hacer o no se pueden hacer. ¿Ok? Pero realmente ustedes son los que deciden si lo hacen o no lo hacen, ¿ok? Eso se los digo para que les quede bien claro, ¿sale? Lo que vamos a necesitar para este ritual, como siempre les he dicho, pues creer en lo que estás haciendo, nunca dudar de lo que estás haciendo, para que las cosas te funcionen y te salgan como es. No cambies nada de los rituales, no cambies una cosa por otra, si no la tienes, tienes que conseguirla, ¿ok? Si no puedes hacer ese ritual, dé a mi canal de YouTube Príncipe del Oculto, ahí hay muchísimos rituales de diferentes, busca el que tú creas que te sirve para que lo puedas hacer si tú decides hacerlo, ¿ok? Y este ritual lo puedes hacer solamente en la noche, de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, en ese lapso puedes hacerlo, ¿ok? Se los explico porque también me mandan mensajitos y me dicen, es que yo no puedo a esas horas, ¿lo puedo hacer tal día o lo puedo hacer tal día? Realmente se los estoy explicando, por eso es que les pido que vean todo el video completo, mi gente, que lo vean todo completito, si no lo entienden, vuelvan a ver, si no lo entienden, vuelvan a ver. Eso es muy importante, pues para que sepan exactamente qué se hace, qué se ocupa, cómo se tiene que hacer, cómo se termina, qué haces cuando se termine el ritual, ¿ok? Es muy importante. Lo que vamos a necesitar para este ritual, mi gente, lo primero, lo primero que vamos a necesitar es una estampita de la Santísima Muerte, la que ustedes quieran, ¿ok? Tienen que tener una estampita, tienen que conseguirla, ¿ok? Si tienen una, 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 esta imagen, una estatua, lo que tengan, pero tiene que ser de la Santísima Muerte, eso es lo primero, ¿ok? Después vamos a ocupar dos velas blancas, ¿ok? Puedes usar dos velas blancas o dos velas rojas, la que tú quieras usar, blancas o rojas solamente, ¿ok? Y vamos a necesitar dos papelitos, dos papelitos de papel, ustedes le tienen que cortarlos alrededor para quitar las energías de terceras personas, como ya les he dicho en los videos, ¿ok? Y ponerle su energía de ustedes, ¿ok? Dos pedacitos. Y aparte, vamos a ocupar un marcador que sea rojo, un marcador rojo, ¿ok? Y vamos a ocupar un alfiler que tenga la cabecita blanca, si no la tiene blanca, tú lo vas a pintar con pintauñas, con pintura, con marcador, con lo que sea, pero tiene que ser blanca, no puede ser de otro color, ¿ok? Y aparte, ya que tengas todo esto, algo que es muy, muy, muy importante que lo tengas, el nombre de esta persona con la que vas a hacer este trabajo, este amarre, ¿ok? Tienes que tener el nombre completo y fecha de nacimiento. Si no tienes nombre ni fecha de nacimiento, no puedes hacer el ritual, ¿ok? Se los digo desde ahorita porque después me van a mandar mensajes de que yo nada más tengo el apellido, este, nada más tengo esta fecha o no tengo el nombre completo. Olvídense que no pueden hacer absolutamente ni este ritual ni ninguno que no tengan todos los datos correctos, porque no pueden ir por ahí estar haciendo rituales nada más por hacerlo, si no tienen los datos correctos de la persona, ¿ok? No es justificado, no, no se puede hacer así, tienes que tener los datos correctos de la persona, ¿ok? Entonces se necesita el nombre completo y fecha de nacimiento de la persona que vas a hacer el amarre contigo, ¿ok? Y vamos a ocupar canela en polvo y miel, miel de abeja. Ustedes tienen que conseguir miel de abeja 100%, ¿ok? Y vamos a ocupar un platito, ay, perdón, un platito de cerámica blanco. No puede ser de otro color, tiene que ser blanco y que sea redondo, que no tenga absolutamente nada en medio, ¿ok? No pueden poner de otro, ni dibujos, ni absolutamente nada. Voy a mover esto por acá. Lo primero que vamos a hacer, ya que tengas todo y que estés listo o lista para hacerlo, ¿ok? Siempre te aconsejo que siempre prendas una velita blanca. Cuando empieces tu ritual, siempre prende una velita blanca, ¿ok? Siempre la prendes, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y prendes tu velita blanca, ¿ok? Esa te va a ayudar muchísimo a que se vayan abriendo los portales, los caminos para que hagas este ritual, te va a empezar a dar luz, ¿ok? Te va a ayudar muchísimo. Ya que tengas todo lo que vamos a ocupar para este amarre, ¿ok? Lo primero que vas a hacer con el alfiler, vas a poner de la mecha hacia abajo, vas a poner amor eterno, pero vas a escribir de arriba hacia abajo, amor eterno, amor eterno, ¿ok? Ya que lo escribiste con el alfiler, que quede bien marcado, ¿ok? De arriba hacia abajo, amor eterno, amor eterno, ¿ok? Ya que hiciste eso, vas a estar frotando tus dos velas con tus manos, y vas a empezarles a pasar energía y vas a empezar a visualizar que cómo estás amarrada con esta persona, ¿ok? Cómo estás amarrados, 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 amarrados con esta persona. Visualicen, visualicen a esta persona y a ustedes que están juntos, de frente, de cara a cara, que están amarrados, que están amarrados, bien atados, y que ustedes están abrazando fuertemente, de frente, cara con cara, de frente, bien amarraditos, que están visualizándose, que lo estás visualizando, que están amarrados para siempre, y que ese amarre es de amor, de amor, ya que visualizaron, ¿qué van a hacer? Van a prender, van a poner sus velitas aquí, perdón, que se movió, y lo que van a hacer después, que van a poner el nombre completo de esta persona, ¿ok? El nombre completo, y su fecha de nacimiento, en el otro papel, vas a poner, tu nombre completo, y tu fecha de nacimiento, ¿ok? Esta vela, va a ser para la persona, que vas a amarrar contigo, vas a poner tu nombre aquí, en la vela tuya, vas a poner el nombre, de la persona, que vas a amarrar a ti, así, contrario a sus nombres, ¿ok? Y después de eso, ya que tengas, tus papelitos listos, y las velas listas, lo que vas a hacer, que vas a agarrar miel, y vas a preparar primero, una vela, no puedes preparar las dos al mismo tiempo, tienes que preparar primero, la de esta persona, que vas a amarrar a ti, ¿ok? Voy a ponerlo aquí, donde escribieron, la palabra de arriba, hacia abajo, solamente, ahí van a poner miel, solamente ahí, así, la van a regar, que quede bien, puesta la miel, en donde está la palabra, que escribieron, y ahí van a pegar, el papel, bien pegado, bien pegado, que quede ahí, así, de esta manera, ya tienen una vela lista, ahora van a hacer lo mismo, con la de ustedes, con la de ustedes, y el nombre de la otra persona, de la persona que van a amarrar, van a hacer exactamente, lo mismo, le van a poner miel, le van a poner miel, exactamente igual, donde escribieron la frase, bien, bien lleno de miel, y después van a pegar, el nombre de esta persona, ok, así, ya que está de esta manera, ustedes van a juntar, las dos velas, tienen que estar juntas, juntas tienen que estar, que no se vayan a caer, tienen que quedar así, ok, estén bien, bien, bien juntitas, bien juntitas, y después, con la canela, con la canela, le van a poner encima, pero antes de que le pongan encima, ustedes van a prender sus velas, con cerillos de madera, no con encendedor, prenden sus dos velas, al mismo tiempo, el cerillo lo van a mover, hasta que se apague, ok, ya que las prendieron, para que no se les vaya a caer, y pase lo que pasa, ahorita que se estaban cayendo, las prenden, y echan poquita cera, a que se peguen, las pegan las dos, ok, las pegan las dos, yo voy a ponerle aquí abajo, para que no se vayan a despegar, otra vez, ustedes no le van a poner abajo, ustedes las prenden, con sus cerillos, y las voltean un poquito, y que esta cera caiga abajo, para que ustedes las puedan pegar, ya que están pegadas, y que están prendidas, van a ponerle canela encima, una, dos, tres veces, le ponen canela, tres veces, ok, y después, de que le pusieron la canela, le ponen un segundo, ustedes van a poner sus manitas aquí, y van a decir, mi santísima muerte, desde este momento, ante ti, quedamos amarrados, para siempre, de corazón, de mente, y de alma, y dicen el nombre de la persona, fulano de tal, y yo, y dicen su nombre, para siempre, delante de ti, santísima muerte, quedamos amarrados, por una eternidad, hecho está, hecho está, hecho está, gracias, 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 y van a dejar, que sus velas se terminen, cuando todo se termine, lo que sobre, ya lo pueden tirar, donde ustedes quieran tirarlo, porque ya se hizo el trabajo, ya está hecho el trabajo, ok, así es que, tienen que ser bien seguros, bien seguras, con quien lo van a hacer, porque es muy fuerte, ok, muy fuerte, muy poderoso, es muy sencillo, pero no, porque se vea que sencillo, sea, no tenga fuerza, realmente no, realmente, este ritual de amarre, es muchísimo, muy poderoso, y lo estás haciendo, por la santísima muerte, ok, que ya estamos poniendo, todo, lo de la santísima, que nos está ayudando, a hacer este amarre, delante de ella, que estamos, amarrándonos, y con su fe de ustedes, y su fuerza, pues van a, va a quedar, muchísimo, más fuerte, discúlpenme, mi gente, de ese mensaje, pues mi gente, aquí se los dejo, háganlo, háganlo, como, como se lo estoy diciendo, aquí en el video, y van a ver, que van a tener, muchísimos buenos resultados, con este ritual, sale, pues mi gente, no dejes de suscribirte, a mi canal, principal oculto, compartir, darle like, de la campanita, recuerda, que aquí está, mi número de whatsapp, pues si necesitas, algo de mis servicios, me mandas un mensajito, de whatsapp, y te mando toda la información, recuerda, no contesto llamadas, solo mensajes de whatsapp, ok, y, cuando me manden mensaje, de whatsapp, es para, información de consultas, y de trabajos, personalizados, sale, si me mandan preguntar, de un video, o que si lo hacen, o que no lo hacen, mi gente, discúlpenme, pero no les voy a poder, estar contestando, más, así, ok, porque realmente, las personitas, ya pagaron sus consultas, todo esto, entonces, hay que darle su respeto, hay que darle su tiempo, ok, no puedo estarles cortando, para estar contestando, una pregunta, que no han visto, el video completo, que se quedaron a la mitad, entonces, de verdad, se los pido, de todo corazón, ayúdenme a eso, solo mensajitos de whatsapp, mi gente, les mando toda la información, sale, pues mi gente, muchísimas gracias, háganlo con mucha fe, con mucho amor, saben que todos estos videos, que hago, son con mucho amor, y mucho cariño, para todos ustedes, pues mi gente, muchísimas gracias, no dejen de seguirse suscribiendo, compartiendo, dándole like, poniéndole me gusta, para seguir creciendo juntos, se los agradezco, de todo corazón, muchísimas gracias, mi gente, los veo, en otro video, de todo corazón, Gracias.